752 dividido por 2, 7 no es menos, Dorfer, con 7, 2 multiplicado por qué número es el próximo número, 7, pero no más, 2 multiplicado por 4 es 8, 8 es menor, multiplicado por 3 es 6, no es menor, ok, subtract, 7-6 es 1, Next, 15, 2 multiplicado por 8, 16 es menor, multiplicado por 7, 14 es no menor, ok, subtract, Next, 12, 2 multiplicado por 6, 12 es menor, ok, subtract, Next, there is no menor, therefore finish it, 0, ok, 752 dividido por 2 es aquí,